Dale poderes a tu papá jugando con Super Astro, con más de 11.000 ganadores diarios. Super Astro, el astro que te hace millonario. Autoriza con juegos. Duerma tranquilito. Hola, bienvenidos al sorteo del Chontico Noche. Gane rapidito, duerma tranquilito. Hoy nos acompañan los delegados quienes supervisan la transparencia del sorteo. Juguemos al Chontico Noche. Mucha suerte para todos y comenzamos. Nuestra primera balota es la número... Cuatro. Continuamos con nuestra segunda balota, es la número... Ocho. Vamos por la tercera balota, es la número... Cinco. Y nuestra última balota para conocer el número ganador de esta noche es la número... Ocho. Cuarenta y ocho, cincuenta y ocho, es el Chontico Noche por hoy lunes. Cinco. No olvides suscribirte a nuestro canal. Haz clic en uno de estos videos para ver más resultados.